Algo notable de la ciencia es que cuando los científicos hacen un descubrimiento, no siempre es de la manera prescrita, como si solo se pudiera en un laboratorio bajo condiciones estrictas, con batas y aparatos científicos bien colocados que hacen pip. En realidad, los eventos y las personas relacionados con algunos de los grandes descubrimientos científicos son tan variados como uno se pueda imaginar. Un ejemplo, la extraña historia de la teoría celular. La teoría celular tiene tres partes. Uno, todos los organismos están formados por una o más células. Dos, la célula es la unidad básica en la estructura y organización de los organismos. Tres, todas las células proceden de células preexistentes. Para ser sincera, todo esto suena muy aburrido hasta que investigas a fondo cómo se descubrió. El mundo de los organismos microscópicos y se formó su teoría. Todo empezó a principios del siglo XVII en los Países Bajos, donde el inventor Zacharias Janssen ideó el primer microscopio compuesto, junto con el primer telescopio. A menudo se discuten ambas afirmaciones, pues al parecer no era el único aburrido que jugaba con un montón de lentes de cristal. A pesar de eso, el microscopio pronto se convirtió en un objeto popular que cada naturalista o científico de la época deseaba, como los iPads hoy en día. Una de esas personas, un neerlandés llamado Anton van Leeuwenhoek, quien había oído hablar de esos aparatitos en lugar de ir a comprarse uno, decidió hacerse el suyo propio. Era un artilugio pequeño y extraño que parecía una pala diminuta como el cristal de unas gafas de sol. Si hubiera pegado dos, se habría hecho unas gafas fabulosas con las que no podrías ver mucho. Una vez que Leeuwenhoek terminó su microscopio, fue a la ciudad y miró todo lo que pudo, incluida la suciedad de sus dientes. Sí, has oído bien. Así descubrió bacterias observando estos raspados dentales. Y como la gente no se lavaba mucho los dientes, o no lo hacía en absoluto. Seguro que tenía un montón de bacterias para observar. Cuando escribió sobre su descubrimiento, no las llamó bacterias, como las conocemos hoy, sino animalejos, porque parecían pequeños animales. Mientras Leeuwenhoek observaba la suciedad de sus dientes, también se carteaba con un científico de Inglaterra llamado Robert Hooke. A Hooke le encantaban todos los aspectos de la ciencia, así que sabía un poco también de física, química y biología. Por tanto, es a Hooke a quien debemos agradecerle el término célula, pues estaba mirando un trozo de corcho en su microscopio y sus pequeñas cámaras le recordaron las celdas donde los monjes dormían en los monasterios, como los dormitorios de una residencia estudiantil, pero sin tele, PC ni compañeros molestos. Hooke era un científico poco valorado que cometió el error de meterse con uno de los científicos más famosos, Sir Isaac Newton. ¿Recuerdas que Hooke trabajaba en muchos campos diferentes? Bien, después de que Newton publicara un libro pionero sobre cómo los planetas se mueven por la gravedad, Hooke afirmó que Newton se había inspirado en su trabajo en física. A Newton, por así decirlo, no le gustó, lo que inició una tensa relación que duró hasta después de la muerte de Hooke. Parte de la investigación de Hooke se perdió, al igual que su único retrato, gracias a Newton. Afortunadamente, mucho se redescubrió después de la época de Newton, pero no su retrato. Así que tristemente nadie sabe cómo era Robert Hooke. Avanzamos hasta el siglo XIX cuando dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy parece obvio, pero que ayudó a formar lo conocido como teoría celular. El primer científico era Matthias Schleiden, un botánico que disfrutaba estudiando las plantas en el microscopio. Gracias a sus años estudiando diferentes especies de plantas, finalmente se dio cuenta de que cada planta estaba formada por células. Al mismo tiempo, también en Alemania se encontraba Theodor Schwamm, un científico que no solo estudió células animales y descubrió un tipo especial de neurona que lleva su nombre, sino que también inventó los respiradores para bomberos y tenía unas enormes patillas. Tras estudiar las células animales durante mucho tiempo, concluyó que todos los animales estaban formados por células. Inmediatamente contactó por correo a otros científicos que trabajaban en el mismo campo con Schleiden. Estos le respondieron y empezaron a trabajar en los inicios de la teoría celular. Surgió entre ellos un tema de discordia. Schleiden no suscribía exactamente al pensamiento de que las células provenían de células preexistentes, ya que aseguraba que provenían de la formación celular libre donde se cristalizaban de forma espontánea hacia la existencia. Aquí es cuando otro científico, Rudolf Virchow, intervino con una investigación que demostraba que las células sí procedían de otras. Investigación que, ¿cómo decirlo?, tomó prestada un científico judío llamado Robert Remark, lo que llevó a la pelea de otros dos científicos. Así, de la suciedad de los dientes hasta Newton y la cristalización a las células de Schwann, la teoría celular se volvió crucial para la biología actual. Algunas cosas que sabemos hoy sobre la ciencia pueden parecer aburridas, pero cómo las descubrimos es increíblemente fascinante. Por tanto, si algo te aburre, investiga más a fondo. Probablemente tengas detrás una historia realmente rara. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más al azar que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.